La nuestra es ser una empresa estrictamente odontológica, no dedicamos solamente a la odontología. El rubro salud está afectado en su totalidad, pero lo nuestro varía sustancialmente el tema de los insumos. Nosotros trabajamos con 90% de insumos importados, donde afecta mucho la inestabilidad del dólar y eso obviamente nos impacta fuertemente a nosotros. La pandemia ha disparado mecanismos nuevos de atención, protocolos mucho más estrictos, que ahora están un poco más, no tan estrictos, pero sí, ha despertado la tecnología, ha implementado nuevos métodos para poder tener contacto con el paciente, las redes sociales. Tenemos varios proyectos, la fundación que empezó a funcionar el año pasado está trabajando fuertemente y eso es darle mucho empuje al tema capacitación, al desarrollo de una tecnología nueva que lo hacemos a través de la fundación, que es un laboratorio con tecnología CADCAM. Recientemente hemos abierto una nueva sucursal en la ciudad de Pilar. Tenemos para el próximo año desarrollo en nuevas localidades y ahora estamos desarrollando una ampliación de 700 metros cuadrados en la clínica central, teniendo una amplitud total de casi 3.000 metros de clínica odontológica. Dentis, a través de Promet, que es la marca, como empresa, desarrolla una red provincial y en alianza con algunas gerenciadoras nacionales, desarrollamos cobertura nacional, pero tercerizado a través de tercero y no propia, pero sí llegamos con cobertura nacional en todo el país. La preocupación es sostenernos como empresa, debido a que toda esta situación económica y social nos termina afectando, por supuesto, el recurso humano y poder conseguir mantenernos en el mercado es difícil.